bienvenidos el día de hoy vamos a trabajar el tema de barba y bigotes en hombres en cuanto a la asesoría de imagen así que veamos podemos decir que el bigote funciona como una línea horizontal que nos puede ayudar a disimular la forma vertical en un rostro alargado y también podemos decir que da volumen en esa zona también que queda muy bien en caras ovaladas largas como dijimos antes y de diamante abajo sobre todo es en este tipo de rostros donde queda bien no favorece mucho a los rostros cuadrados redondos ya que ensancha esa zona y lo que queremos en estos rostros es alargar verticalmente los rostros es decir los hace ver más anchos o los engorda otro detalle importante en asesoría de imagen con respecto a este tema es que siempre la barba debe llevarse completa o la chivera con bigote pero nunca solas así podemos decir que una chivera con bigote no puede favorecer a un rostro alargado puesto que aumenta su verticalidad es decir lo hace ver más alargado conviene al rostro cuadrado pero tapa también su mentón partido que en ocasiones cuando lo tiene puede ser un buen atractivo pero si es cierto que favorece rostros redondos como decíamos antes para alargar aunque suele suceder que muchos rostros redondos no hay el suficiente vello para sacar una chivera por otro lado podemos decir que el mostacho muy largo baja la expresión del rostro y hace lucir a la persona un poco triste también en algunos casos puede aumentar la edad es importante también tener en cuenta que el bigote correcto finaliza donde terminan las comisuras de la boca y siempre debe lucir impecable también un aspecto a tener en cuenta es que cuando una persona está en contacto al público debe considerar usar o cubrir el rostro con barba o con bigote ya que estos pueden afectar visualmente la confianza que se quiere proyectar porque es como si se pensara que se quiere ocultar algo en estos casos de atención al público siempre son mejor los rostros despejados y transparentes en cuanto a este tema también es importante tener en cuenta el visajismo un concepto de visajismo importante es el claro y oscuro y esto tiene que ver con que las zonas depiladas o sin pelo al ser claras aportan volumen resalta y las zonas que tienen vello reducen visualmente esa parte este concepto funciona para dejar el pelo el vello la barba en las zonas del hombre que no queremos resaltar y dejamos la zona transparente o despejada sin vello sin barba en las zonas favorecedoras también tener en cuenta que en la parte masculina se buscan mucho las formas rectas y aunque el óvulo también es una forma de rostro muy ideal siempre serán favorecedoras esas formas rectas y está aquí el tema de hoy si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos al correo dice no arroba está el point punto club y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en la caja de descripción encontrarás toda esta información te contamos también que ahora contamos con nuestro patio donde estamos trabajando una serie de colorimetría con guías visuales de tipos y color de ojos cabellos y piel y en las estaciones que conocemos como aire o invierno fuego o primavera verano o agua y otoño o tierra y próximamente iniciamos una serie de colorimetría aplicada a la coloración o tinte donde hablaremos de conceptos más especializados de estos procesos incluyendo los aspectos biológicos y químicos más adelante iremos hablando de esto en cada capítulo style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza y